Hay un señor que dice, tú Pedro vas a ser presidente del gobierno, yo voy a ser vicepresidente, el Ministerio de Defensa va a ser de Podemos, el Ministerio de Economía va a ser... Perdona, eso es lo que acaba de decir ahora mismo Pablo Iglesias. El Ministerio de Economía va a ser de Podemos y el Ministerio para la Plurinacionalidad, la Reforma de No sé qué, va a ser de En Común Podemos. En Cataluña, en Común Podemos, como sea. Pedro dice que no, ¿por qué? Bueno, entonces te digo, entonces, ¿la apuesta cuál es? Yo te digo, no, ese gobierno no lo vamos a ver. Tú me dices que sí, que Pedro Sánchez va a tragar. Va a tragar, sí. Bien, pues ya está. Pero no, perdona, pero Sánchez puede pararle algunas cosas. A ver, yo creo que... A ver, pero dejadme que se exprese Chencho y Luis. Lo que te digo es que no creo que tenga ninguna tentación Pablo Iglesias con estas condiciones de formar parte de ese gobierno. Perdona, pero Sánchez tiene que tener un mínimo de dignidad, perdóname, tiene que tener un mínimo de dignidad. Pedro Sánchez, algunas cosas de las que ha dicho, mira, por aquí, por aquí me va a... No, perdóname, por aquí me va a... No, perdóname, por aquí me va a tragar. Hombre, pero estos son detalles. Claro, pero son detalles, eh, no son detalles. Hombre, claro, le puedes decir, te doy defensa, pero no te doy economía. Claro. Yo eso me lo creo. Pero traga. Y no me menciones el que se ha de estos días. No me lo mencionas el que se ha de estos días. No me lo mencionas el que se ha de. Pero, pero, Chencho, decir que Pedro Sánchez va a tragar, yo creo que no ese es el tema. Traga. Que Pedro Sánchez puede negociar con Podemos la investidura y que puede negociar un gobierno, no me parece que sea que Pedro Sánchez vaya a tragar. Evidentemente, Pablo Iglesias ha presentado encima de la mesa un nórdago muy fuerte, porque quiere tener la iniciativa política. Ah, ¿está empezando a negociar? Porque durante un mes hemos estado aquí perdidos, pero ahora Pedro Sánchez tiene que responder. Como se juegue esta partida, perdóname, como se juegue esta partida, será fundamental para cada una de las fuerzas políticas. Lo que es evidente es que se juegue esta partida, pero no se juegue esta partida. En estos momentos empieza la rueda de prensa del gobierno de la vicepresidenta en funciones, esta sí, en funciones, Soraya Sáenz de Santa María. Supongo que le van a preguntar lo primero en cuanto acabe las medidas de desarrollar, las medidas que haya tomado esta mañana el Consejo de Ministros. Estaremos ahí para ver qué dice la vicepresidenta sobre este golpe de efecto de alcance de Pablo Iglesias, apareciendo ante los medios de comunicación, explicando su propuesta al rey de ser vicepresidente del gobierno de Pedro Sánchez con un tripartito y, además, con todo el equipo de gobierno que le propone a Pedro Sánchez y que es un golpe de efecto verdaderamente ahí está en directo. Vamos a ver si podemos escucharla. ...de los países de la zona euro. Entramos en 2016 con una velocidad de cero de crecimiento en torno al 3,5% y un ritmo de creación de empleo que supera el medio millón. Es una legislatura, por tanto, en la que se ha empezado... Vamos a ir en directo, estamos en directo, pero vamos a recoger en cuanto le pregunten los periodistas sobre este golpe de efecto de Pablo Iglesias queriendo formar parte del gobierno con Pedro Sánchez, un tripartito. Está habiendo ya reacciones, sobre todo vía Twitter. Están en estos momentos los varones silentes, callados, pero, por ejemplo, Juan López Durralde, que es de EQUO, queda mucho camino por recorrer, dice ya en Twitter, pero ojalá que un gobierno del cambio sea posible en España. Evidentemente hay una parte del Parlamento español que lo que quiere es que se produzca esta fusión entre un gobierno con Pedro Sánchez, Luis y Durrle. Una vez más, en estas cosas hay que ser prudente. Insisto, ¿qué es esta fusión? Esta fusión depende, es decir, si de lo que estamos hablando es de yo entro y te digo que, con perdón, que por mis huevos el gobierno tiene que estar formado por esta gente, lo que entiende tu interlocutor, embajador, y tú lo sabes muy bien, es perdóname... Son detalles. Pero bueno, detalles no, es que estamos... Claro, si lo que me decís es que el Parlamento español está en condiciones de elegir a un presidente de izquierdas, os digo, si eso es tragar, pues no haya apuesta posible porque me la ganas. Pero, ahora bien... A ver, tiene la parte de Durrle. ¿Qué condiciones? ¿Qué medidas? ¿Qué medidas? Me interesa mucho esa sutileza. A ver, Durrle. No va a aceptar cualquier cosa. No, Pedro Sánchez es capaz de todo, ya lo ha demostrado en este mes. Pero ahora ya... Pero de todo, ¿qué es todo? Sí, de todo, de todo. Pero, pero... ¿Todo? Pero, otra cosa muy diferente es que el resto del Partido Socialista sea capaz de todo y yo creo que no. Y hasta ahora, hasta ahora, en el peor de los escenarios, quienes desde el socialismo estaban en contra del pacto con Podemos, empezando por el diario El País y todo lo que eso significa, que lo ha vuelto a reiterar hoy en su editorial, hasta esa izquierda en contra no se había puesto en esta tesitura, en esta situación, a lo que habían llegado... Esto es nuevo totalmente. Rechazar el pacto es a decir, como hoy el editorial del País decía, es que va a ser imposible gobernar con ese pacto. Eso es un gobierno imposible. Pero el país no había llegado tan lejos de un Podemos totalmente metido en el gobierno y que va a ser, porque eso es lo que exige Pablo Iglesias, puede ser un ministro u otro, pero metido en el gobierno y con el mismo peso que Pedro Sánchez en el gobierno. Bueno, vamos a ver, si hoy el país... Un gobierno de coalición. Si hoy el país ponía el grito en el cielo, ante un posible pacto, PSOE-Podemos, posible pacto sin considerar esto, hagámonos una idea de lo que piensa una buena parte del socialismo a estas horas, después de lo que acaba de daros una noticia... Dejadme daros una noticia también importante. Acaba de dimitir el subsecretario de Presidencia, el número 3 de la vicepresidenta, Soraya Saez de Santa María, por el caso de Coamed, Federico Ramos de Armas, acaba de presentar su dimisión. Jordi. Sobre esto, sobre lo otro... Sobre la sutileza, si sobre esto quieres decir algo... Yo creo que es muy importante una cosa. Creo que Pablo Iglesias, que ha tomado la iniciativa y que es un nórdago muy fuerte, plantea una cosa que también es muy importante. Quien va a ser presidente del gobierno y propone que sea presidente del gobierno es Pedro Sánchez. Eso significa que abrir un abanico de negociación. Yo opino que hay una cuestión muy clara. Están poniendo cinco ministros, echando la cuenta... Yo creo que eso es simplemente puesta en escena. Yo creo que eso es puesta en escena porque por el otro lado viene, no hay línea roja. Y además los ministerios más importantes. Eso no son... Yo creo que realmente... Vamos a ver, Pedro Sánchez... Pero Pedro Sánchez tiene que responder a esa propuesta. Yo creo que cómo juegue la partida Pedro Sánchez va a depender muchísimo el resultado final de todo esto. Chencho, la partida pide Pablo Iglesias que sea televisada, ¿eh? Cuidado, que no quiere... Mira, ¿sabéis cuál va a ser la... Vamos a escucharlo, pero vamos a escuchar cómo lo pide. Vamos a verlo. Vamos a escucharlo. Y ahora lo opinais, pero vamos a escuchar a Pablo Iglesias. A ver si podemos escuchar a Pablo Iglesias. Yo creo que tener un diálogo con el señor Pedro Sánchez, los dos, con cordialidad, con un sentido constructivo, frente a millones de espectadores, poniendo encima de la mesa, sin preguntas pactadas, qué es lo que pensamos que hay que hacer con este país, es algo que se merece España y los españoles. Televisada, retransmitida, pública y transparente. Yo creo que en este momento hay, puede haber cientos de miles de ciudadanos que nos están viendo, que están viendo una propuesta de gobierno. Creo que España ha avanzado mucho, si las propuestas de gobierno las conocen los ciudadanos al mismo tiempo que los responsables políticos. Forma parte de la nueva época que estamos viviendo, en la que tenemos una sociedad muy madura y una sociedad que no quiere que les traten como si fueran niños pequeños a los que les tienen que esconder cosas. Las cosas con luz y taquígrafo, con transparencia. Vamos a hablar a las claras delante de todo el mundo. A ver, Chencho. Es el hórnago. No, es el primer acto de campaña. He negociado algo en el ministerio, en la ONU. Claro. No sé, alguien pensaría que lo dice por ingenuidad. No, no lo dice por ingenuidad. Lo dice porque es el mayor demagogo del reino. Es el mayor demagogo del reino. Y que sabe que eso le gusta a la gente. No se negocia en público. Al terminar, se dice todo lo que se ha negociado. Sin ocultar nada en una democracia. Pero Pedro Sánchez, ni nadie debe prestarse... Pero ¿cómo negociar en público? Que entonces no puedes ajustar posiciones porque el tema es que los que están oyendo no se negocia en público, ni internacionalmente, ni internamente. Luego, hay que decirlo todo en público, todo lo que se ha ajustado. Pero volviendo al tema, a mí no me escandaliza que Pedro Sánchez haga un pacto con Podemos, a mí no me escandaliza. Es más normal que lo haga con Podemos, para su ideología, Pedro Sánchez, que con esto no me... No me gusta, porque Podemos puede meter la pata en varias cosas. Ahora bien, esto del Ministerio de Economía, el otro, Pedro Sánchez le va a decir, no, de economía, la otra doy ni de coña. Ni de coña. Pero tiene que decirle...